Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol de 2019 Vamos a entrar aquí en nuestra emisión de lectura futbolística Vamos a entrar aquí con el Real Madrid Si recordáis nos hemos quedado ahora que hemos jugado un partido de liga Un partido contra el Real Betis de Balompié Y en un partido digamos de estos típicos un poco trampucios En el sentido de que veníamos de un parón de selecciones Como veis el español lo jugamos el día 11 Y el Betis el día 25 Es decir, hay dos semanas de por medio, 14 días Es un periodo de tiempo en el que hubo un parón de selecciones Y como no puede ser otra manera hubo lesiones Marco Asensio se lesionó con España Carvajal se lesionó con España Y luego de los jugadores que vinieron con nosotros Por ejemplo Toni Kroos vino cansadísimo Ramos vino cansadísimo Entre otros jugadores Con lo cual Uy, que huella Perdón Con lo cual En un partido en que tuvimos que hacer varias rotaciones Conte un rival que la verdad es que es bueno Sin embargo, bueno Aparte de todo eso Ganamos el partido Jugamos un partido bastante serio Jugamos bien Y nos tenemos llevando Hoy tenemos un partido contra Salzburgo Y es un partido de clasificación de la Champions Que el grupo pues actualmente va así Quedan dos jornadas para jugar ¿Vale? Nos queda jugar contra el Salzburgo Y contra el Hofheim El partido como hemos dicho Salgamburgo Y luego será contra el Hofheim Es decir Al haber dos jornadas Hay seis puntos en juego Nosotros con respecto al Hofheim Que es el más cercano que tenemos Hay cinco puntos Con lo cual Estamos a un punto Bueno Realmente Matemáticamente Ya estamos clasificados ¿Vale? Por ahí el CL Y como primer grupo No es matemáticamente Pero Casi Sin embargo La idea es que contra Salzburgo Hagamos bastantes cambios Porque luego además nos toca el Valencia Que el Valencia es un rival Bastante complicado Bastante duro Y además mirarlo O sea Tenemos dos días sin partido Y pum Partido contra ellos Así que la idea contra Salzburgo Va a ser hacer muchas modificaciones ¿Vale? Que eso nos viene bien Porque por un lado Tenemos muchos jugadores cansados Como os digo Por el paro de las elecciones Y además Pues porque tenemos el Valencia Que es un rival Pues bastante complicado Así entonces Jugará Fabio Silva posiblemente O depende Fabio Silva o Mariano Ya veremos quién juega de los dos Jugará Jugará él Jugará seguramente Ya veremos si Vinicius va a jugar Yo creo que sí Lo que pasa es que Vinicius jugó el partido anterior Pero mi idea es que juegue Vinicius Mi idea es que juegue Ceballos Que juegue Brahim Que juegue Valverde En Don Belé Todos estos Vale Vallejo Militao juntos Lo cual tiene su riesgo Madre mía Pedazo análisis Pedazo análisis Por Dios Gracias por este análisis Tan nutrido Es tan bueno Vale Esa es la idea Luego si es verdad Que por ejemplo A nivel de la portería No voy a hacer ningún cambio Digamos por ejemplo Que al Salzburgo Le ganamos Y matemáticamente Ya somos primeros de grupo Pues ahí ya En el último partido Contra Hoffen Pues sí que jugaría Iker Casillas Vale Pero mientras no Por si acaso Entonces Estas serían Las modificaciones Que haremos Para el partido De hecho esto Tenemos aquí también La rueda de prensa No creo que sea un problema Esto No estoy nervioso Realmente esta rueda de prensa Que me acaba de hacer Es muy para joder Pero No hemos ido mal Vamos a ver Los últimos partidos El Salzburgo Que realmente pues Aquí no vemos a nosotros Digamos Antes que nosotros Nos enfrentemos a ello Pues eran casi todos victorias Como podéis ver Después de nuestra derrota Llego la derrota Contra la Roma Los partidos Contra Hoffen Y luego pues bueno Nos vuelve a tocar nosotros Los únicos análisis Que tenemos aquí Realmente ¿Por qué solamente Vemos partidos de What? No entiendo Solo vemos Los partidos de Champions El Salzburgo no jugó Tío No jugáis liga ¿Qué coño? No entiendo Un poco raro ¿No? Bueno Da igual Bueno Tema lesiones Karim Benzema Vuelve a la lesión Igual que Odrezola Carvajal Que se había lesionado Con Bueno Carvajal Que se había lesionado Con España Marcas en el chique lesionado Que como os comenté También se lesionó Con la selección Y Rodrigo Que no va a estar Javi Sánchez Está para 45 minutos He estado pensando Y creo que vamos a hacer Más rotaciones Creo decir Vamos a poner jugadores Más jóvenes De lo que tenía pensados Por ejemplo Va a jugar Valverde Va a jugar Vallejo Va a jugar Vinicius Ah no No pues no se puede Mi idea es que hubiera jugado Graven Bercher Y jugadores de este estilo Pero no va a ser posible Mmm Que pena Bueno vamos a poner Fabio Silva Y seguramente saquemos a A Mariano A lo largo del partido Vale seguramente Vale entonces tenemos Ah Marcelo Tenemos Jovic Varane en Don Belé Por cross Mariano que lo sacaremos En segundo tiempo Rodrigo que no está disponible Brahim que lo vamos a poner Eh Militao que va aquí de central Ponlo aquí de central por la derecha Ay pero Odrio Zara no está Joder es que Odrio Zara Tampoco está disponible todavía Pues si Odrio Zara no está Bueno Javi Sánchez Vale vamos a poner a Militao Aquí y ponemos a Javi Sánchez Pon a Javi Sánchez donde Ramos Vale Iker Casillas Mendica Semino Jovic Cross Mariano Mario en segundo tiempo Ramos Benzema Hazard Rodrigo está lesionado Graven Berch Está bastante cansado Nada 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 Vale me faltaría meter a Ceballos Vale Mete a Brin por banda Y mete a Ceballos Ilse Oane Me gustaría meterlo también Con lo cual Al banquillo Vale ahora veremos el tema del banquillo Para tenerlo bien colocado todo Mételo como un delante avanzado Eh Delante interior Pon un ataque Brahim Díaz Pon un trequista De Valle De Valle De Valle Organizado Lantan Don Belé Valverde Ahí Va a ser con un par de carreros Automático Y automático Defensa Lantan Defensa Y tú te quedas ahí que lo estás entrenando Eh Vale Esto ponlo aquí Esto quítalo Ponlo más abiertos Pon contrapresión Vale Eso déjalo ahí Vale ¿Qué tenemos? A ver Tema banquillo Nos faltaría meter Vale Nadie más A ver un portero Un lateral izquierdo Mendy Seleccionando dos centrales Tendríamos a Seguio Ramos Vale Vale Bueno Seleccionando el lateral derecho Pues tendría que entrar Ramos El lateral derecho O Vallejo O algo así Tendríamos que hacer Va Nivel de medio centros Tendríamos a Toni Kroos O a Seovani Al igual que Bueno Con el medio de punta Lo cubrimos también A nivel de extremos Pues Ahí sí que estamos Un poco más jodidos En nivel de extremos Vale Podría entrar Hazard Vamos a quitar a Vamos a quitar a Kroos Se mete a Hazard Y delanteros Mariano Vale Un equipo bastante Diferente Realmente son Pues Todos suplentes Realmente Menos Courtois Son todos suplentes Si es verdad que Hay algunos jugadores Que la verdad es que Tienen un buen nivel Para ser titular Por ejemplo Vinicio está mucho mejor Que Hazard Por ejemplo Valverde Tiene un nivel Para ser titular Perfectamente Lo que pasa es que Casemiro para mí Está un puntito por encima Por ahora Eh Bueno Courtois que es titular Así que bueno Vamos a jugar Vamos a jugar La idea Si saliera todo perfecto Sería que nosotros Ganemos el partido Y que Haderfield Por ejemplo Empatase Sería lo mejor Y así pues Yo diría que Matemáticamente Seríamos primeros ¿Están jugando el Hoffing? Creo que Sí Están jugando Vale El Hoffing y la Roma Están jugando Nos viene fenomenal eso Pues a ver si la Roma Le empata al Hoffing La última vez que se enfrentaron El Hoffing La Roma Le ganó Perdió a los italianos Así que Amarillo y Andréjas Amarillo es el número 5 Es el central El central Central Digamos No Ni central izquierda Ni de derecho El que está por el medio Totalmente El número 5 Es el que acaba de sacar la pelota Ah no Es el 12 Tienen dos Haas Espera ¿Tienen dos jugadores Que se apitan Haas? Eso lo quiero ver yo Me acaba de romper la cabeza Esto Espera Ahora cuando veamos aquí Que se esté simulando Lo vemos Creo que tienen dos jugadores Que se manjadas Le han sacado a María Al número 12 No al número 5 Creo que es un medio centro A ver Ahora lo veremos Fuera de juego creo No No Ay Javi Ay 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 Javi Sánchez Ay Ay Ahí el otro ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Sí El número 12 ¿Qué han hecho tío? Primero ¿Qué coño hace Javi Sánchez? Javi Sánchez la caga rotundamente Pero espectacular Es una caga espectacular Y luego ¿Qué coño hace el otro también tío? ¿Qué cojones hace el Vallejo? Lo digo en serio No es por nada Pero minuto 6 Bueno casi 7 Prácticamente 7 Y él lleva dos a María Es el Salzburgo No sé Ah Qué pena Le ha hecho un caño Marcelo Tiene que tener cuidado El Salzburgo O sea Es que Son dos a María Muy prontas No sé si tienen Lo de entrar agresivos O qué Pero algo van a tener Que cambiar Joder Vinicius Buen despeje Vinicius Bien defendido Madre mía Vaya cabezazo Nuestra Nuestra Bien Valverde Eso es Bien Endombele El pase era Segunda línea No sé si lo habéis visto Y creo que ha intentado Vinicius Devolvérsela Endombele Es la mejor opción Centrar normal Y ya estaría Bien Vallejo Tira 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 Qué gol Bien Brahim Vamos Primero gol de Brahim Bueno Brahim si recordáis Ya ha metido gol En los amistosos Pero digamos que En el partido Oficial Primero gol de Brahim Con la camiseta del Real Madrid Lo ha hecho en Champions Bumba El partero podría haber hecho más No lo voy a negar Bien Brahim Bien Bien ahí chaval Bueno Esperemos que sea El primero De muchísimos No estaría nada mal Ojalá Ojalá sea así Tapa tapa Falta Endombele Es falta Le puede dar zancadilla No toca pelota Encima 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 Bien Marcelo Bien defendido Marcelo Bien defendido Minuto 10 ya Fuera Fuera Bien Courtois Eso es Bueno Si el partido Va muy 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 bien Podría jugar casi Hace unos minutos Si el partido Va muy bien Habrá que ver Porque sigue siendo Un gol de diferencia Parece que Salzburgo ahora Pues ha empezado a A mover Y ha empezado a intentar Crear ocasiones Con lo cual Vamos a ver Encima 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 Vale La suya Perfecta Movedme Al 15 Al barred Eso es Devuélvela Perfecta Ay Endombele Tienes que distribuir Corner Endombele Nos jodió la jugada La jugada está siendo muy buena Volver de lo hizo bien El saque de manda Fue correcto No te voy a negar Que creo que no fue falta Vinicius Es verdad que Vinicius Estaba un poco ahí Pero no vi que hiciera falta En ningún momento Venga Tápalo 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 Bien Courtois Javi Sánchez otra vez fatal Tío Ha vuelto a perder la marca Dejar que remate fácil Fácil Javi Sánchez está jugando muy mal Muy mal Uy va Bueno en Don Belé Mira De los pocos tiros Que le he visto Que vayan buenos De lejos Bueno de cerca Da igual De los buenos tiros Que le han ido a puerta Peligrosos Partido de Javi Sánchez Es horroroso Todas las veces Que se ha visto Digamos que ha tenido Que robar una pelota Ya sea por arriba O por abajo Ninguno la ha ganado Ninguna Todo lo ha hecho mal Creo que este Los jugadores son algo Nerviosos Vamos a pedir Es calma A los jugadores En general Que esto Hay algunos nerviosos Y tal Creo que no es mala idea Nerviosos Inquietos Todorovic Todorovic Me ha recordado Sé que Algunos pensarán No tiene nada que ver Pero me ha recordado A Asterix y Obelix Todorovic Lo que pasa es que Falta una de que no Todorovic Pero Me ha recordado Eso es Aguanta 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 Bien ahí A ver Javi Que haces Dios mío El partido de Javi Sánchez Es horroroso Es horroroso Porque no estaría Derozola Si no no hubiera jugado Lo hubiera jugado Derozola Lateral derecho Y militado central Yo pensé que iba a estar Derozola ya disponible Fuera de juego Madre mía Venga Presionamos a saquebanda O mejor ¿Viste lo que acaban de hacer? Estaba Marcelo y Endombele Así Juntos No tiene sentido Hacer eso No tiene ningún sentido Que bien Brahim Que bien Brahim Que bien Brahim Creo que se equivoca Brahim Tenía dos opciones Para centrar Centrar a Fabio Silo O centrar a A Vinicius Debería haber centrado A Fabio Silo Debería haberlo hecho Y de dos centrar a Vinicius Pero lo hizo muy bien Tío O sea La verdad es que Brahim Cada vez me está gustando más Le hemos puesto a entrenar Gol Fuera de juego Le hemos puesto a entrenar Siendo un trequista Y Vamos La mejoría que está teniendo Está siendo espectacular Es fuera de juego Es fuera de juego Está siendo espectacular La mejoría de Brahim Pero espectacular Impresionante Bien Vinicius Yo sé Endombele De verdad Que suplicio de jugador Eso es Vamos Fabio Vas a tirar Pues era muy buena opción La verdad es que Muy buena opción Hay de Fabio Silo Pensé que iba a tirar Al ser el delantero Borde del área De perra buena Era muy goloso El tiro Lo que pasa es que La verdad es que Estaba el verde descolgado Le haría a Vinicius No lo hizo mal 136 Minamino Tío Tiene unos nombres curiosos El equipo rival No me digáis que no No me digáis que no No me jodas Tiene unos nombres Súper curiosos A María Javes Sánchez Lo que faltaba Un jugador que no sabe Cuando meter la pierna Bueno es que ni la mete Ya que haya hecho falta Al menos está despierto Mierda Gol de la Roma Bueno Espérate Gol de la Roma Ojo eh Espera que no nos viene El todo mal eh No 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 Nos viene muy bien El gol de la Roma Si 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 Con este resultado Seríamos matemáticamente Primero ya Si 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 Nos viene bien El gol de la Roma Nos viene perfecto Si 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 Muy bien Tira ceballos Ah Ceballos Ceballos Por cierto Ha hecho algo Ceballos en el partido No ha hecho nada Pues esta es la primera pelota Que toca Ceballos en todo El encuentro Ahí Fabio Tío Ahí te has pasado Digo Fabio Obrahim Perdón Ceballos Ceballos tío Nulo Marcelo Nuestra Nuestra No era mala opción Tirar Ahí en Domelei Creo que lo hizo bien Tenía que disparar Porque Por ejemplo Hay jugadores Que no están haciendo nada Como por ejemplo Ceballos No hace nada Y como no hace nada Tampoco la puede cagar Pero no aporta No hace nada No hace un cero Lo de jugadores Como por ejemplo Javi Sánchez Es horroroso Horroroso Por ahora me está gustando El partido de Brain El partido de Brain Me parece muy correcto Valverde está haciendo Cosas interesantes Marcelo está jugando bien Hay cosas interesantes La idea sería Esperarnos a minuto 60 aproximadamente Y ahí meter a Mariano Que tenga media hora Mariano Bueno Igual del Huffington Esto tampoco nos viene mal Tampoco nos viene mal Matemáticamente Seguiremos siendo primeros Tira, tira, tira Eh, eh, eh Es falta Endombele Es falta Endombele ¿Habéis visto la pata Glanda Endombele? Le acaban de dar una pata Endombele sin pelote Por medio Puede ser agresión, eh Que lo de Endombele Puede ser agresión Que no es coña Que creo que acaban De agredir a Endombele Que la acaban de dar una Que no había pelota Pero bueno ¿Dónde está? Yo no sé dónde está La jugada esa Santos Es que no sé dónde es Ni idea Bueno, me da igual Tío, que han agredido Endombele, tío ¿Pero qué es esto? Que la han dado una Bueno No sé Bueno Hay bar Me supongo que no habrá Habido nada No sé, tío Venga, Marcelo ¿Vamos? Vale Va suya El partido El partido Está siendo por un lado Bastante mal Y por otro lado Un partido interesante No está siendo Un gran partido nuestro A balón parado Estamos defendiendo horrible Los balones parados Fatal Pero fatal, fatal, fatal A nivel ofensivo Bueno No estamos del todo mal Pero nos falta Por ejemplo Fabio Silva no termina de entrar Ceballos Como jugar con 10 Endombele No suele tomar buenas decisiones Javi Sánchez Solamente tenemos un central Que es Vallejo No sé Hay cosas que sí Hay cosas que no Brahim está siendo De lo mejorcito Valverde Está jugando muy bien La verdad A mí Valverde me está gustando Acaba de robar esta pelota Por cierto Falta Sí Vale, vale Le he dado la ventaja Vale, vale Es que no había visto al árbitro Hacer así ¿Sabes? Con las manos No lo había visto Ostra Pues acá abajo Sí lo había puesto Bueno Vamos a hacer ya el cambio Vale Año por Fabio Y el siguiente cambio Sea Seohane Por Endombele El cambio lo haremos Pues me supongo Que el 70 Más o menos 60 y algo 70 haremos el último cambio Ah Qué pena Venga Ponlo bien Marcelo Vamos Sí, seguramente Quitamos Endombele Porque no me está gustando Absolutamente nada Gol Uy Qué pena Porque fue muy centrado La falta está muy bien tirada Pena que fue tan, tan, tan Centrado Tío Qué pena Militao Honestado Eso es Vamos en corto Militao En corto En corto En corto Eso es Da la vuelta Brahim Para mí Los mejores del partido Brahim Y Valverde Los mejores Los dos Qué pena Dispara Bueno, no estuvo mal No estuvo mal Lo que pasa es que sigue siendo un gol de diferencia ¿Siguen empatando? Sí, ¿no? Creo que sí 1-1 Sí, siguen empatando Vale No sé si era para abrir O para militar esa pelota Bueno, vamos a hacer el segundo cambio Entra Sebane Por Vamos a ponerle con Por Endombele Nuestra, nuestra Bien, Valverde Cuidado, cuidado Aguanta, aguanta, aguanta Falta Falta Muy bien, Valverde Muy bien, Valverde Otra vez La verdad es que Valverde Y el otro Madre mía Voy a partir de azos Están haciendo Casi Hace algo Seballos Casi Venga Lo va también Nada Nuestra, nuestra, nuestra Bien, Brahim Eso es Ahora al medio Al medio Cambia de banda No es mala opción Falta ¿Cuántas faltas ha sacado Brahim? No es coña, eh O sea, a Brahim le están dando de patadas Pero una gran cantidad, eh Al final nosotros acabamos más amarillas que ellos Venga, Marcelo Gol Qué pena Qué pena Están coach Nuestra Controla, controla Eso es, mi todo Puede seguir jugando en corto sin problema Tienes ahí a Ceballos Bien, Ceballos Bueno Parece que Ceballos empieza a querer mover la pelota Está bien Vamos, Vinicius El remate era muy flojito La verdad es que creo que el portero reaccionó tardísimo Creo que es una pelota que perfectamente podría haber cogido Muy fácil, eh La podría haber cogido La pelota venía flojísima No sé Pero bueno Hala, el otro Bien intentado, Marcelo Bien intentado La próxima vez Haces algo positivo Síguelo Nuestra, nuestra Bien, Militado Vamos, Ceballos Qué bien, Ceballos Bueno, parece que Ceballos está despertando, eh Parece que Ceballos empieza a despertar Lo cual es muy positivo Pero El partido de Ceballos Sigue, 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 sigue Nuestra Vale, meto 78 Sigue siendo un gol de diferencia Fuera, fuera, fuera Vale El último cambio realmente sería para meter a Iker El problema es que al ser un gol de diferencia me da bastante miedo Sí que es verdad que tiros ellos terminan a hacer Lo que pasa es que tiros a puerta No están teniendo ni ocasiones claras ni tiros a puerta Pero claro, es que es un gol de diferencia ¿Sabes lo que os digo? Aún así lo vamos a hacer Viendo cómo está yendo el otro resultado Vamos a meter a Iker Tiendo en cuenta cómo va el otro Pues venga Nuestra, Vinicius, Vinicius Eso es Bien ahí Eso es Vamos Qué buena Qué pena Muy bien, Vinicius Pena de definición de Mariano Le pilló la pierna mala Tira, Brian Tira, tira, tira Tira, Brian Dispara Tío, tira a puerta Tienes que tirar ahí, macho No puedes conducir la pelota tantísimo No puedes hacer eso Cuidado Militado, saca bien Tranquilo, Ceballos No intentas ganar la pelota No va a ser que te la lleves Vallejo reacciona hasta muy tarde Tápalo, tápalo Gol Aquí, a ver Aquí hay varias cosas Primero Vallejo no quiso saltar Vallejo, al no querer saltar Perdemos la posesión de la pelota Vallejo no, perdón Ceballos Por Ceballos Muchas gracias, Ceballos Luego hay que decir que Yo lo he sido muy bien Jugaba bastante rápido Y Vallejo estaba, primero No estaba mal Primero Con respecto al jugador ofensivo que hay Está mal situado Y no solamente está mal situado Con respecto al jugador rival que había Sino que reacciona Espectacularmente tarde Pero tardísimo Ahí el único que lo hizo muy bien Fue Iker Casillas Que dio uno o dos pasos para adelante Tapó más Y aguantó Qué buena pelota Vamos Mariano Luego hay algunos que critican a Jovic Pero que yo sepa Jovic viene de marcar Mira lo que hace Mariano Tú Ha tenido ya dos manos a manos Bien Vallejo Ahí sí estuviste bien Vale, sigue, sigue, sigue Tapa, tapa, tapa 288 ya Fuera de juego Fuera de juego Fuera de juego Me pedí concentración a los jugadores Para estos últimos minutos de partido Tío, están furiosos Llevan casi todo el partido furiosos La mayoría de los titulares No sé por qué cojones Están furiosos Dispara Bueno, ya no Puede haber tirado Eso es, Ivani Nuestra Vale Dios, esa pareja Esta pareja de centrales Tío Vallejo con el otro Buah Qué miedo está dando Han dado mucho tiempo Han dado cuatro minutos No sé por qué han dado cuatro minutos La verdad No ha habido goles en el segundo Solamente ha habido un gol Bueno No ha habido ningún gol en el segundo tiempo Ninguno No ha habido lesionados No sé No ha entrado al VAR Ha habido los cambios Pero Tampoco es una locura Para cuatro minutos Me parece demasiado La verdad Muy exagerado Pues nada queda ya Pues nada Yo creo que con esto ¡Ay no! Ah bueno, aún así ya está Matemáticamente Primeros del grupo Matemáticamente Primeros del grupo Lo vamos a cerrar Bien Valverde Para acabar el partido Valverde Voy a robar otra pelota más Y se ha roto Valverde Si que está perdiendo el tiempo Bueno, abajo ponía que está perdiendo el tiempo No hace falta perder el tiempo Ya hemos pasado los 94 Ahora Si está perdiendo el tiempo Me alegro Porque quiere decir que no tiene una lesión Me explico Igualmente Los minutos estaban cumplidos Antes de que él se lesionase Me parece fingido todo ¡Ay Valverde! ¡Ay! Pillín, pillín Venga, Marcelo Sacas y pita Ya está Saco directamente fuera Si es que ya estaba hecho el partido Muy bien Bien, pues nos vamos contra la Valencia Con todos los titulares descansados Dios, el partido de Javier Sech es un desastre Rola de prensa Toma un aporto suelo en la arena Se ha estancado Vale Pues lo he dicho Con este resultado Cerramos matemáticamente La fase de grupos como primeros ¿Vale? Faltería un partido más Falterían tres puntos por jugar Que sería el partido contra Hoffman Pongamos el perdón Los casos Si Hoffman nos gana Tendrían en ellos 13 puntos Nosotros tendríamos Seguimos teniendo 15 Con lo cual Aquí lo veis CL1, CL2 Está ya todo hecho Ni ellos ni nosotros No jugamos absolutamente nada En el último partido La Roma juega contra Salzburgo Y la Roma realmente Si se juega algo Porque imaginemos Que si el Salzburgo Le gana a la Roma Se podría con cuatro puntos Salzburgo a Europa League La Roma eliminada Con lo cual es un grupo Que ya está Pues la mitad hecho Señores Por aquí los vamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Los salabores Los salabores Los salabores La Roma La Roma La Roma